Nos vamos ahora al Caribe. Cuba ha presentado el informe anual que se entrega ante la Asamblea General de la ONU en contra del bloqueo económico y político de Estados Unidos sobre la isla. El viceministro de Exteriores de Cuba, Abelardo Moreno, aseguró que los países del mundo deben resistir las presiones de la Casa Blanca para impedir relaciones con este país. En realidad, el mundo lo que debe hacer, primero que todo, es votar a favor de la resolución cubana. El día 25 de octubre es un elemento importante para que el gobierno de los Estados Unidos acabe de darse cuenta de que el bloqueo tiene el repudio internacional. Y en segundo lugar, es fundamental que los países del mundo sean capaces de resistir las continuas presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos para tratar de impedir las relaciones económicas, comerciales y financieras con nuestro país. El bloqueo priva todo vínculo cubano con Estados Unidos, donde se realizaba la mayor parte del comercio exterior de la Antilla. Prohíbe a subsidiarias estadounidenses en otros países mantener cualquier tipo de transacción con empresas cubanas. Corporaciones de terceros países no pueden exportar a Estados Unidos productos de origen cubano, o cuya composición incluye elementos cubanos. De igual forma, compañías de terceras naciones no pueden vender a Cuba productos cuya tecnología tenga más de 10% de componentes norteamericanos. Los buques con cargamento cubano no pueden entrar a puertos de Estados Unidos.